Y a la chica, para que sepas, todavía le late su corazón. ¿Qué eres tú? Soy un furro deforme y apestoso. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Quién demonios crees que eres? Me encantaría poder ayudarles, pero me importan un comino. ¿Qué? Era bromita. Eh, disculpa, ¿quién eres exactamente? Me puedes llamar na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-chi. Soy lo que ustedes los de Twitter temen. Bueno, realmente no pareces un invasor de huevos. Muy bien, acuéstala aquí. Ok, métete aquí conmigo. ¿Qué es esta cosa? Te la... ¿Te la? Te la trazas. Traorleado mi pana. Te la trazas. Te la trazas. Te la trazas. Ce la trazas. Haz MJ. gg